Hola, ya estamos aquí de nuevo. En los platos de Vegavisión de esta vuestra casa, recta final del mes de noviembre, ya prácticamente kilómetro cero, cuenta atrás. De todas maneras, hay muchos medios de comunicación y televisiones, lo digo porque el fin de semana he estado chupando tele, y he visto que la Navidad ha empezado. ¡Ay! ¡Qué consinamiento! No de la Navidad, sino de las películas de domingo y sábado por la tarde, de todas las cadenas que eran super megafasio Navidad, muñeco de jengibre, yipijou y paseando por el hielo, porque además son todas navidades americanas. Claro que los americanos no tienen ni idea de las navidades que les espera este año con Donald Trump, como lo llaman muchos periodistas, Trump, yo le llamo Trump, y Donald como el pato Donald. Otro que me va a meter un pleito. Bueno, en cualquier caso, bienvenidos a este tiempo de compañía, a este tiempo de televisión, a este tiempo de formación, de información, de diversión y de entretenimiento. Y alguna querella, si cae, que caiga. Y es que hablando de la televisión, anda que no estaba pesadito el tiempo que tiempo tan feliz el sábado por la tarde. ¡Ay! ¡Qué cansino, qué jartera! ¿Ale cumpleaños de bigote? ¡Qué te ríes, Ana! Está conmigo Ana Soria, que ha traído cosas serias, como libros, que son buenos compañeros, que cuentan historias y un regalo perfecto para Navidad. ¿No? Efectivamente, como ya no queda nada para la Navidad, pues vamos a ver qué podéis regalar, qué le puede gustar a todo tipo de público. Y hoy te traigo novelas negras o policíacas, porque como Marga está de la Navidad desadulce, pues le traigo algo un poco más viscoso. Vamos a compensar, vamos a compensar sabores, ¿no? Eso es. Y la primera que te traigo es Falcó, de Arturo Pérez de Berti. ¡Ah, hombre, es el académico! Sí. Comentarte solo por encima, antes de nada, que la novela negra empezó a surgir porque a la gente le encantaba el morbillo ese de leer los casos del periódico. Y entonces de esa surgió el interés, se empezaron a hacer pues folletos o pampletos directamente de ese tipo de novelas y luego el primero que escribió novelas de policíacas o de novela negra fue Edgar Allan Poe. Y después de él vino como el súper conocido Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Y después de decirte esto ya te cuento. Sí, Falcó como... Bueno, Arturo Pérez de Berti es un magnífico escritor, es un estupendo académico y sobre todo un excelente periodista y corresponsal de guerra. Eso no se lo niega nadie. Un escritor magnífico. Yo he seguido desde Alatriste, pues yo creo que lo hemos seguido todos paso a paso y todo lo que hace, toca, escribe, es perfecto, es incriticable. Y Falcó me suena... Bueno, tiene toda la pinta de un detective. Ibe... Efectivamente, es un espía, es un espía. Y además de lo que tú has dicho de Alatriste parece ser que este es el sucesor de Alatriste, que Falcó va a dar mucho que hablar. O sea, en versión ya siglo XX o siglo... Bueno, siglo XX, siglo XX o no. Sí, años 30, años 40, guerra civil, guerra mundial. Vale, entonces Pérez Reverte ha encontrado otro personaje y otro tema que le puede dar lugar a segundas partes, terceras partes, que siempre serán buenas. Siempre serán buenas. Y esta es la primera de una saga que se espera. Evidentemente, como tú has dicho, es un espía. Bueno, Falcó es un antiguo traficante de armas que se hace espía y está... Pues eso, pasa en la... Ay, se me ha... Está pasando información, vamos. Pero tú, en toda la novela, el problema que tienes es que la gente que colabora con él, toda la gente que aparece, nunca sabes de qué bando son, dónde están las líneas, además, que a veces se cierran más, porque con el tema de la guerra civil española, con la guerra de... O sea, con el tema de la guerra mundial todo mezclado, hay un tutum revolutum que es difícil de contar, que recomiendo que se lean el libro. Es muy interesante, el personaje de Falcó es totalmente revertiano, es un hombre... Es un ligón, le encantan las mujeres, es elegante, es guapo y ha estado en las cotas más altas de la sociedad y en las más bajas. África, Estambul, haciendo tejemanejes... Es lo que coincidimos. ¿Ah, sí? Falcó y Lidia. Bueno, haber estado arriba y abajo. Bueno, que tenemos cierto caché. Claro. Nada, esta era una broma. Bueno, Arturo Pérez Reverte, Falcó, regalo... ¿De dónde es? Porque el apellido, no sé, Falcó es halcón en catalán, igual es... Pues la verdad que... Espoilemoslos. Espoilemoslos porque... ¿De dónde es Falcó? Es que ha estado en muchos sitios. Ha estado en muchos sitios, pero es español. Sí, hombre, claro. ¿Claro? Claro, él está en España, sí, 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 sí. Ah, vale, 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 que podía haberse situado en... No, 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 de hecho, en el caso que le mandan, depende de lo que encuentre o lo que consiga, puede cambiar el futuro de España. O sea, nada y menos. Pero no voy a contar más porque además es un lío, tú te crees que unos son buenos, luego no voy a contar más. Bueno, como buena novela de misterio... Efectivamente, de espionaje, de... Va a aguantar la intriga hasta el final. Sigue fiel Reverte a su editorial y, bueno, y a su estilo, al estilo, hace unos libritos que ni muy grandes ni muy delgaditos. Muy cómodo de leer, sí, sí, sí. De regalar, de leer, de ponerte, es un libro de ponerte, te lo pones y te... Y ya está. Bueno, Arturo, pero Reverte acaba de sacar Falco, una novela de intriga, novela negra. Será un 10 sobre 10. Esperemos que os guste. Decirles a todos nuestros espectadores que estos libros y que Ana llegan a nosotros gracias a la amabilidad de Librería Gil, que está en Santander, pues en la calle General Dávila, en la calle San Fernando y en la plaza de Pombo, y tienen todos los libros que se pueden imaginar y más. Y entonces se lo dejan a Ana y Ana va a Librería Gil y dice, bueno, voy a coger este y este y este. Toma, Ana, llévalo a la tele. Y viene Ana a la tele y lo trae. Y entonces yo les doy las gracias en nombre de todos nosotros. Eso es, muchas gracias. Y personalmente a Ana también. Otra cosa no tendremos, pero gracias te vamos a dar. Bien. Muchas. Está bien. Paz. Segundo libro que traigo. Os sonará porque se acaba de hacer la película. Ah, sí. La chica del tren. Es verdad. Sí. Y resumen muy cortito, para quien lo quiera regalar, quiera saber de qué va. Otra novela policíaca negra. Bueno, policíaca en este sentido, la que investiga es la propia protagonista, porque esta es una mujer que normalmente hace trayectos en un tren, una, ella tiene la manía de mirar por una ventana y ver una casa, siempre la misma, en la que ve una pareja joven y ella idealiza sus vidas, piensa que todo es maravilloso. Hasta que una mañana se despierta en la casa del ex de la chica que vive en esa casa, del ex, con un golpe en la cabeza y la chica ha sido asesinada, la que vive en esa casa. No se sabe si ha sido el marido, si ha sido la psicoterapeuta o si ha sido ella misma porque tiene problemas con el alcohol, por eso paga de tren en tren y se pasa la vida en los trenes, ha perdido su casa, su trabajo y su marido, entonces duda de ella misma y tiene que investigar qué ha sucedido, es muy interesante. Sí, yo estuve a punto de leerlo, pero al final como no es un género que me hace mucho tiempo. Claro, es que te tiene que gustar la novela negra, policíaca. Ahora he visto que salía la película y digo, anda, mira, bueno, es intriga. Sí, claro, es intriga, luego además es muy curioso porque es lo que te digo, en este caso no hay un policía que esté investigando el caso, que te lleve a pistas, no, no, es la propia, quizá, no vamos a desvelar nada, pero quizá el propio culpable el que está buscando la explicación de lo que ha sucedido o no, sabe si ha sido ella o no, es un punto de vista diferente. Sí, sí, jolín, pues nada, muy bien. Bueno, con un bestseller ya hay una película en las carteleras. Además tenía, vamos, lo iba a decir, que es un bestseller, por eso ha pasado enseguida, los del cine saben perfectamente qué coger, por eso ha pasado en cine. Hombre, una buena historia tiene un buen guión, si se sabe dirigir bien, interpretar bien, tiene que ser éxito, 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 no tiene por qué tener fallos. Muy bien, pues teníamos a Falco de Arturo Pérez Reverte y a la chica de El Tren, que no sé quién ha escrito esto, que es... No, porque no te lo he dicho. No me la... Ah, es una mujer. No te lo he dicho, es una mujer, sí, sí, sí. Ah, Paula Hart. Sí, es que Marga pronuncia mucho mejor que yo, Paula Hart. Sí, somos chiquitos de la calzada y yo... Hace el inglés, lo bordamos, perfectamente. Bueno, dos novelas de intriga. Y ahora te traigo una de una española, María Oruña, es gallega, y te lo he traído porque creo que te va a gustar, porque sucede aquí, en suances y en comillas. ¡Hola! Pues bien cerquita de nosotros. Nada, aquí al lado. Entonces, todo el rato la novela, para el que lo lea que se ve aquí, va a saber dónde están sucediendo las cosas, lo está viendo, lo está oliendo. Eso siempre se agradece mucho a la hora de la lectura. La novela, Negra, 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 es un joven británico que su madre es española y al morir le elega una casa. Él viene a España y la reconstruye para hacer un hotel. Y cuando están tirando los tabiques se encuentran una cosa horrorosa, un bebé momificado y entonces tienen que investigar, bueno, momificado por el tiempo que ha pasado, no es que esté momificado. Tienen que investigar qué ha pasado. Además de esa línea, en el libro hay otra que parece que es de antaño, de 1936. Un diario aparece que habla sobre una joven llamada Hannah y cuenta un poco su historia, que ella es una niña, que su madre ha muerto durante la guerra civil en un bombardeo y entonces cuenta un poco lo que le pasa a esta joven. Pero no sabes hasta el final quién ha escrito ese diario. Tú en momentos piensas que es Hannah, en otros momentos te das cuenta de que puede ser otra persona y hasta el final no lo sabes. Y al final todas las historias confluyen y te enteras de qué ha pasado. Editorial Destino, María Oruña, Puerto Escondido, que podría ser si está en tres o antes. Y comillas, se salen en la novela, pues en medio se me conoce un Puerto Escondido, puede ser Puerto Calderón, tranquilamente, que está bastante escondido y es un puerto ahí al norte, casi una bahía ballenera preciosa. Yo creo que ya ha utilizado por los romanos para embarcar limones de la zona de Novales, etcétera, etcétera. Pero no lo sé. Vamos a espoliarlo, a ver si... ¿Quieres espoliarlo un poco? Sí, a ver si... Bueno, puedes leerlo de atrás para no... Pero yo quiero ver que haya... Tú tienes que leer una página. No, que haya en algo de Cantabria. Bueno, a ver, Oliver, un joven londinense con una peculiar situación familiar y una triste pérdida a sus espaldas, hereda una casona colonial, Villamarina, a pie de playa, en el pueblecito de Suances, Cantabria. Efectivamente está escrito aquí. Es cierto, Ana no nos ha engañado. Todos nos han engañado, Ana. Pues oye, muy bien, porque yo creo que cada una, siendo tres novelas misterio, pero yo creo que cada una tiene su estilo, ¿verdad? Tiene su estilo. Esta es más de outdoor, Falcón Pérez Reverte y la chica del tren, pues en el tren que voy, que vengo y que me despierto con un golpe en una casa que tú tú vas a ver, que me va a dar el siguiente golpe. Me lo doy yo, me lo da otro, no se sabe. Lean ustedes el libro. Y esto es lo que hemos empezado a traer para Navidad. Bueno, primero esto nos quedaba de traer y ya la semana que viene te voy a traer para que todo el mundo tenga para regalar, para niños, para adolescentes, para todo el mundo, porque ya vienen esas fechas. Ay, pues trae de Harry Potter. Pero es que de Harry Potter solo hay el último que no es exactamente... Ya le he visto, me parece. ¿Es el que hace la película que le corta la cabeza a la serpiente? No, ese no. Ah, todavía no, es que la vi ayer. Yo no la he visto, no es polies. No es polies, no es polies. La vi ayer, la vi ayer. Estaba muy bien. Ya soy una fan de Harry Potter, es que en realidad Potter es una mala interpretación. Es Harry Potter. Claro. Era muy listo, era de Potter. De hecho, Hogwarts está entre una montaña y otra. Exacto. Hogwarts está... ¿Qué más da un tren que el desfiladero de la hermira? ¿Qué más da? Tú lo pasas y llegas a Hogwarts. De hecho, si lo pasas muy despacio, a cámara lenta ves amarga. Salva. Hola. Bueno, veo que reina el sentido del humor. Me gusta muchísimo que nos traigan la semana que viene cosas para los sillos. Para los peques. Para los peques, porque si empezamos regalándoles libros y educándoles en que hay historias magníficas, más allá de un teléfono y una televisión, que está muy bien, pero más allá que están los libros, pues los niños leerán y así si una vez el teléfono se queda sin pilas, pues saben que hay un libro que no les va a fallar, porque esto no necesita pilas, esto va solo, es automático. Bueno, muchas más gracias a Ana Soria por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marga. Gracias a Librería Gil, como siempre, por tener esa atención tan buena que tiene con esta casa, con este programa. Recordaros, Librería Gil está en Santander, en la calle General Dávila, en San Fernando y en la Plaza Pombo, no tiene pérdida, id y buscad un libro, lo encontraréis, cualquiera que sea. Ah, y no se me vayan, que todavía hay más.